Salón Corona Salón Corona de New Bruce Lee, New Jersey Además Grupo Mar y Luz Viernes 10 de Abril y DJ Olivares La Luz Roja de San Marcos Viernes 10 de Abril Salón Corona Compra tus boletos a solo 25 dolaritos con Doña Juana y recuerda Sábado Fidel Rueda No faltes Salón Corona Sábado a lo perverso Cual 4 Fidel Rueda Sábado a lo que es Sábado a lo que es Gracias.